Seguimos acá, del Polideportivo Jocoro, aquí. Un gusto, como siempre, bien atento con nosotros, el profe Romero, saludarlo. Profe, bienvenido al micrófono. No, muchas gracias. Bueno, hoy esta tarde tuvimos un partido importante para nosotros. Sabemos lo que es Alianza y salíamos con la obligación de ganar, de buscar los tres puntos en casa. Sabemos que este ha sido nuestro lugar más fuerte y lo hemos logrado hasta el día de ahora. Nos sigue faltando un partido de local, que es con Atlético Marte, que es un equipo que juega muy bien también. Y dos salidas que me tapan y son sonantes, son salidas complicadas, pero tampoco es imposible que ganemos. El equipo propuso, profe, propuso, le jugó de tuve a la Alianza. La Alianza buscó el empate, pero el equipo marcó el mediocampo y se supo defender, profe. Sí, sí, lo que pasa es que son partidos donde hay que meter un poquito de coraje, de carácter también. Y bueno, al final la Alianza se nos volcó encima tratando de buscar el empate y no descuidamos los jugadores claves, cerramos los espacios. Y por ahí pues iban más por un ataque desordenado a Alianza, más por ir buscando un empate infructífero y pues al final un 1 a 0 que nos deja tres puntos en casa, que era lo que nosotros queríamos.